Durante este mes, eventos que convocan gran cantidad de ciudadanos, gran cantidad de personas, de familias, iniciando por la gran cabalgata, por las principales calles de la ciudad, donde 471 jinetes desfilaron dentro de un ambiente de mucha cordialidad, de mucha camaradería. Ese fue el preámbulo a la Expocorhuila 2011, Feria de Exposición Equina, Garado B, avalada por Fedequinas, y de las demás muestras especiales que se llevan a cabo en Expocorhuila, con 791 expositores provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío y Antioquia. Ejemplares muy vistosos que concurrieron al concurso equino, a la Feria de Exposición Equina. En la Exposición Canina, 264 ejemplares, que fueron una demostración muy brillante por lo nutrido de los ejemplares y por la concurrencia de ciudadanos, de comunidad en general, que llegaron a presenciar no solamente estos dos concursos, el equino y el canino, sino las muestras bovinas, las muestras de especies menores, los videojuegos, las actividades normales que se realizaron, las conferencias académicas, las muestras de aves exóticas, diversas clases de gallinacias, de tal manera que fue un evento de gran trascendencia, de gran aceptación y de gran admiración, donde 5.000 espectadores presenciaron durante los tres días los eventos de la Expocorhuila. Sí, un cordial saludo a todos los amigos caballistas y respetuosos televidentes de este importante programa. Decirles que en el municipio de Pitalito, en el mes de noviembre, en la quincena, se realiza la ya tradicional Feria Exposición Equina Gradoá, a la cual, muy caballerosamente, le estamos invitando a que nos acompañe a esta importante Feria del Sur de Colombia, porque no olvidemos que Pitalito es cuna de montadores y caballos de paso fino. ¡Gracias!